Estamos aquí presentes porque el día de hoy le estoy haciendo una invitación a Cruz Merino para que él se haga cargo de la selección que estamos haciendo, es de Vox, ya saben que estamos armando una selección nacional de Vox, y pues obviamente a él lo estamos invitando, esperemos que acepte con las condiciones que le vamos a poner, y es algo padre, yo creo que es un torneo muy importante que viene, porque vamos eliminados con toda la selección, todas las selecciones de todos, el resto de los estados, y pues nosotros queremos ser la mejor selección. ¿No profesor? Muchas gracias por la invitación, todo va a ser profesional, ¿no? Todo es profesional, vamos a invitar a uno boxeador mínimo de 6 rounds, 6, 8 rounds de ahí en adelante, entonces a la gente que quiera participar, si tenemos varios chavos de la misma categoría, sí habrá que hacer una eliminatoria, porque queremos llevarlo mejor para competir y traernos un buen número de, por así de cinturón o de medalla, lo que vaya a ser, ¿no? Box y lucha Merino y barrio de campeones juntos por el deporte en el boxeo. Muchas gracias por la invitación, y estamos para apoyarnos. Y hemos hecho algunos, dos, tres proyectos aquí en Profe Merino y un servidor, en el cual hemos sacado, yo creo que la gente es muy satisfecha, Profe, y queremos no solamente que sea el primero, sino queremos que sea el inicio de una nueva era, el inicio de algo grande pensado en los jóvenes, ¿no? Para sacarlos todos de, pues ahora sí, de las rutinas diarias de obesidad, de la delincuencia, todo eso yo creo que es un buen deporte para seguirlo practicando. El Profe Merino tiene un programa de contra las adicciones. Contra las adicciones, eso lo estamos manejando ahí en el KTP, a nivel amateur, a nivel amateur. Pues aquí vamos a seguir a la profesional, me parece bien, ¿no? Muchas gracias. Vamos a la terminación. Gracias.